Saludos, buenas tardes. Así es, la Comisión Nacional de Emergencias anunció el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2022, para el cual utilizará cerca de 48 mil personas distribuidas en todo el territorio nacional. Para las autoridades de emergencias, lo más importante es la prudencia de la población y que los vacacionistas respeten las medidas preventivas para así evitar accidentes y otros hechos lamentables. Recordarle a la población que nosotros, lo que tenemos principio cristiano, comemoramos en esta Semana Mayor es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Apelamos a esto, a que la familia se fortalezca, a la unión sobre todo de esta familia y de todas las familias dominicanas. Las distintas instituciones y entidades que conforman la Comisión Nacional de Emergencias tienen bien definidas sus acciones en la prevención de hechos fatales. De la instalación de 3.175 puestos de asistencia, ubicados en puntos en los que en operativos anteriores hemos detectado mayor número de incidentes. De igual forma, serán distribuidas 165 ambulancias localizadas en puntos estratégicos. Unas 48.223 personas serán desplegadas en las principales carreteras y autopistas del país con tal de hacer más efectivo el operativo. Estemos redoblando toda la seguridad a nivel nacional y en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad del Ministerio. Estemos también trabajando en aire, mar y tierra. A lo largo de las autopistas, en puntos críticos, con radares de velocidad, como bien lo dijo Alexander, para contrarrestar el exceso de velocidad. Como es costumbre, el tránsito de vehículos pesado está prohibido durante el azueto de la Semana Mayor. Solo podrán circular aquellos que dispongan de un permiso especial. Este operativo culminará el domingo a las 6 de la tarde. Las autoridades de emergencias hicieron énfasis o hacen énfasis en que la población acate las medidas preventivas para evitar desgracias. Es toda la información que tengo desde la Comisión Nacional de Emergencias. Retorno contigo a los estudios.